Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com Bien señores, finalizando la semana santa con el domingo de resurrección en este municipio de Villaviso de Navarrete hay un acontecimiento folclórico, cultural de mucho impacto en la comunidad se trata de la quema del Judas una tradición que data ya de más de 54 años y que la gente le ha dado apoyo recuerden ustedes que el año anterior en 2014 hubo una gran preocupación porque desde la alcaldía evidentemente había presto para que el Judas no se quemara donde tradicionalmente se ha hecho y la gente se empoderó y miren esa multitud que el domingo de resurrección del 2014 se concentró en la calle Arturo Bisonoto Oribio repítela de nuevo esa imagen para que la gente vea, miren el pueblo completo se lanzó a las calles a esperar la quema del Judas como siempre lo han hecho y la gente se apostó allí prácticamente en una actitud de desafío a las autoridades municipales en procura de que se quemara el Judas donde siempre se ha quemado en efecto se quemó allí se hizo lo que se tenía que hacer no en el área de la esplanada frontal de las oficinas públicas pero lo hicieron en la calle resulta según el informe y los datos que manejo ya hay apresto de las autoridades que están tratando de impedir que se prepare el Judas para esta temporada incluso ya los fuegos artificiales que se gestiona con tiempo porque todo eso es un proceso y hay que tener un permiso parece que le han negado el permiso a la gente o mejor dicho a la familia Vargas que se dedica a la creación del Judas que le da vida a esta tradición del municipio si no pudieron impedirlo el año anterior yo dudo que en esta ocasión lo impida por eso las autoridades no pueden crearse un problema de una gran magnitud por tener actitudes contrarias a las tradiciones de los pueblos a este municipio le arrancaron las fiestas patronales de raíz en el estilo que se hacía porque un sector religioso entendía que era su manera y no de la otra forma aunque hay segmentos de la población que apoyen las fiestas patronales en una mínima proporción pero la gente no se le puede quitar esos espacios que son prácticamente como espacios para respirar para desahogarse con tantos problemas sociales que tenemos entonces las tradiciones hay que mantenerla viva tengo conocimiento de que Interior y Policía ya le está negando el permiso para comprar los fuegos artificiales y uno dice pero ¿y qué es lo que alegan? ¿eh? ¿qué es lo que alegan? pon la imagen donde están los tiros y dale audio en esas imágenes ahí no salió nadie herido y a los muchachos lo hacen porque porque forma parte de esta cultura en Montecristi los que se disfrazan en tiempos del carnaval se dan fuestazo y muchas veces con el látigo con el fueste salen lesionados y por eso no hay que quitarle esa tradición a ese pueblo usted podrá llamarle lo que quiera de llamarle a eso pero eso es diversión esos muchachos se divierten así la gente va a eso la gente va a eso a ver la quema del juda en el parque y va a desahogarse a compartir a relajar ¿verdad? entonces ese tipo de cosas hay que preservarlas porque eso es parte de la cultura de este pueblo entonces ya tengo conocimiento por ahí de que hay gente que está moviendo teclas ¿eh? Saludos soy de Navarrete punto com soy de Navarrete punto com lo que hago es ¿qué? Gracias.